hola amigos que tal están bienvenidos bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial aquí en el canal bien a muchos de ustedes les habrá pasado que cuando encienden su terminal pues le presenta este error de que pues el color ha desaparecido sólo aparece los tonos negro y blanco y pues esto es un debido a que se ha activado pues la escala de grises o sea modificado por algún motivo al encenderlo o algo similar y bien muchas personas pues asustan no saben cuál puede ser este error y cómo solucionarlo bien os voy a enseñar cómo hacerlo bien lo que tenemos que hacer es dirigirnos a la configuración del dispositivo a la ruedecita dentada aquí en la parte superior de la derecha y navegar por él hasta las opciones de que dice vamos por aquí con la accesibilidad esta opción que dice accesibilidad navegáis hasta esta opción y aquí tenéis que navegar hasta la opción que dice mejora mejora de la visibilidad muchas veces vamos mejor mejoras de la visión en algunos dispositivos mejoras de la visibilidad y como en este en este sería mejoras de la visión de visión aquí le dais un clic y tenéis que centrar en dos pestañas una sería la de ajuste de color y la otra inversión de colores algunas veces se soluciona simplemente cambiando la inversión de colores que puede ser este el motivo y otras veces es en los ajustes de color pues como veis es activando o desactivando la pestaña de los tonos de grises de las escalas de grises y pienso que en esta ocasión puede ser debido a la inversión de colores vamos a darle un clic a ver si es esta opción le damos un clic y como veis ahora mismo se acaba de recuperar todo el color y era esa opción son dos pestañas que muchas veces ocurre que es la de escala de grises y otras veces es simplemente que se ha activado la inversión de colores y nos presenta ese error de que el dispositivo pues aparece en blanco y negro bien amigos espero les haya gustado este pequeño y sencillo vídeo tutorial sobre todo que les sea útil y sin nada más que nadir me despido hasta los siguientes vídeos tutoriales chao amigos adiós y y y y y y y y